El delito de asesinato es un delito también que se encuentra dentro del grupo más general de los delitos contra la vida humana, en este caso delitos contra la vida humana independiente, que se diferencian de los delitos contra la vida dependientes. Entonces vamos a tratar este delito del asesinato desde la tipicidad objetiva, subjetiva, cualificaciones del asesinato y la tentativa y participación. El asesinato tiene una tipicidad objetiva, pero antes de entrar en ella vamos a definir lo que es el asesinato. El asesinato consiste en la muerte de una persona por la acción realizada por otra persona, a través de medios especialmente peligrosos o revelando una especial maldad o peligrosidad. Se encuentra regulado en el artículo 139.1 del Código Penal y las penas van entre los 15 y los 25 años. Encontramos entre el asesinato o alevosía, por precio entendemos precio-recompensa o promesa, luego enseñamiento y por último para facilitar la comisión de otro delito evitar que se descubra. Vamos a ver antes de continuar por qué razones se pueden agravar la pena de la alevosía, el precio, enseñamiento, etc. Pues la alevosía se puede agravar por razones de injusto y de culpabilidad, el precio solamente por razones de culpabilidad, el ensañamiento por razones también de culpabilidad y el último para facilitar la comisión de otro delito para evitar que se descubra, se puede agravar por razones de injusto, por desvalor de resultado. Ya entrando en lo que es el tipo objetivo, pues encontramos la alevosía en primer lugar, como acabamos de decir, y tenemos que definir este concepto también. Pues bien, la alevosía consiste en que cuando el culpable cometa cualquiera de los delitos contra las personas en plena ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido. Está claro, pues cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas y emplea en la ejecución medios, formas o maneras que realmente aseguren la muerte de esa persona. Es una circunstancia agravante genérica del artículo 22.1. Tenemos unos elementos decisivos que son el aseguramiento de la ejecución, es decir, que se utiliza en una serie de medios que aseguran que se produzca el resultado querido, o sea, la muerte de la persona. Y en segundo lugar, la ausencia de riesgo de defensa, o sea, que el sujeto pasivo no va a tener opción a defenderse. Después tenemos una serie de clases dentro de la alevosía, que puede ser la alevosía proditoria, la alevosía súbita o la alevosía de desvalimiento. ¿Qué es la alevosía proditoria? Pues consiste en que el sujeto agresor se oculta y cae a la víctima en momento y lugar que ella no espera. La alevosía súbita, por el contrario, significa que el sujeto activo, aún a la vista o en presencia de la víctima, no va a descubrir sus intenciones. Y aprovechando la confianza de aquella, pues va a actuar de forma imprevista o flagrante y repentina. Y la alevosía por desvalimiento consiste en el aprovechamiento de una especial situación de desamparo de la víctima por razón de edad o enfermedad. Hay un fundamento mixto entre la garbación por injusto y por culpabilidad. ¿Cuándo hay alevosía? Pues hay alevosía en los siguientes casos. En conseres constitucionalmente indefensos. O sea, tienen más debilidad, ¿no? Y esto tenemos que tener cuidado para poder diferenciar bien dos delitos, que es el delito del homicidio cualificado y el asesinato. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Pues el homicidio cualificado se va a atribuir a cualquier ser indefenso. Pero cuando además esta indefensión es buscada o provocada, pues va a ser un asesinato. Por lo tanto, cualquier ser indefenso es el homicidio cualificado y cuando se está buscando esta indefensión va a ser asesinato. Otro de los casos en donde hay alevosía es cuando hay muerte traidora o muerte inesperada o sorpresiva. O también la muerte de alguien que no puede defenderse porque está dormido. También cuando hay inundación, incendio, veneno o explosivos que se han buscado realmente. Y luego peleas que terminan con la muerte. Que hay una excepción que es la alevosía sobrevenida, que consiste en un cambio decisivo de las circunstancias. Y la alevosía también absorbe agravantes de disfraz y abuso de superioridad. Dentro del precio encontramos también que es una circunstancia agravante del artículo 22.3. ¿En qué consiste el precio? Vamos, el precio, recompensa o promesa. Pues bien, consiste en la ejecución de un hecho mediante el precio, recompensa o promesa. ¿Cuál es el fundamento de la agravación? Consiste en que hay un mayor reproche personal y una mayor culpabilidad. O sea, si lo estás haciendo a cambio, si estás matando a una persona a cambio de un bien económico o patrimonial, pues evidentemente va a tener un mayor reproche. Dentro de lo que es el contenido, pues hay una ventaja, como decimos, de tipo económico o patrimonial. Y cuando se da la intervención de dos personas, pues vamos a aplicar la agravante de a las dos personas. ¿A quién dan dinero? Pues es el inductor del asesinato. Y quien lo recibe, pues es el autor directo del asesinato. ¿El enseñamiento? ¿Qué es el enseñamiento? Pues también es una circunstancia agravante genérica. Artículo 22.5. Pero ¿cómo podemos definir el enseñamiento? Pues consiste en el aumento deliberado e inhumano del sufrimiento de la víctima y se le causa a este padecimientos que son totalmente innecesarios para la ejecución del delito. O sea, parece evidente que esta circunstancia debe ser agravante y con una pena mayor. El elemento decisivo consiste en lo que decimos, en un aumento deliberado e inhumano del dolor del ofendido. O sea, si es totalmente innecesario, pues no tiene ningún sentido. Y pues puede ser, puede obtener un mayor reproche este tipo de conductas. El dolor físico o psíquico, pues también influye. Pueden ser humillaciones, vejaciones, miedo o amenazas. También el ensañamiento puede ser por acción o por omisión. O sea, podemos dejar morir a alguien, ¿no? Y eso sería, pues, una omisión. Realmente no estás llevando a cabo de ningún tipo de acción. Sino que lo que estás haciendo es, estás llevando a cabo un dejar de hacer. Y también queda excluida la violencia sobre un cadáver. O sea, si por ejemplo una víctima, vamos, una persona mata a una víctima. Y luego la descuartiza, pues es simplemente un homicidio. O sea, no por descuartizar más tarde a la víctima que ya ha muerto, pues no se le puede poner otro delito a mayores aparte de ese. O sea, no se le puede sumar otro. Y como mucho, pues eso, la familia puede recibir una indemnización por la forma horrible en la que se encuentra el cuerpo de la víctima. Pero no se puede añadir otro delito. Ahora, pues eso, podrán solicitar más indemnizaciones, pero no como, no será un delito. No será una conducta delictiva, esa mayor es. Y ya por último, tenemos para facilitar la comisión de otro delito, evitar que se descubra. Pues tenemos dos, como dice el enunciado. El primero, para facilitar la comisión de otro delito, pues basta la finalidad de facilitar. Aunque el otro delito, pues no llega a producirse. Y luego el segundo, para evitar que se descubra otro delito. O sea, si matas para evitar que se descubra otro delito, pues estás poniendo atrás a la investigación. Y el Estado, pues también tiene una serie de intereses. ¿Y cuáles son los intereses? Pues poder perseguir todos los hechos delictivos, la mayoría que puedan, ¿no? O sea, todos los hechos delictivos que sean posibles, pues el Estado los va a perseguir. Y pueden ser hechos en sí mismo y a la identidad de los participantes del mismo. Y luego también hechos que se requieren ocultar y pueden ser del sujeto activo de otra persona. Bueno, la tipicidad subjetiva, pues vemos que no cabe la imprudencia, sino que tiene que ser de forma dolosa. Solamente cabe el asesinato en su forma dolosa. Es difícil de aplicar el dolo eventual, porque sabemos que dentro del dolo, pues tenemos el dolo primer grado, segundo grado y el eventual. Bueno, pues el dolo eventual es de difícil aplicación. O sea, el Tribunal Supremo lo ha admitido excepcionalmente, pero tiene una interpretación estricta. ¿Cuáles son las cualificaciones del asesinato? Pues son las del 139.2, que es cuando en un asesinato concurran más de las circunstancias previstas en la parte anterior y se importará la pena de su mitad superior. O sea, una pena de 15 a 25 años. Por ejemplo, una circunstancia eleva el homicidio al asesinato y la otra impone la mitad superior. Pues si la segunda circunstancia no es propia del asesinato, sino genérica, pues se determina conforme al artículo 66. Y si concurren alguna más de las genéricas, pues reglas del 66. El artículo 140.1, pues es el asesinato con pena de prisión permanente revisable. ¿Por qué? Pues no, porque la víctima sea menor de 16 años o se trata de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. Dos, porque el hecho fuera subsiguiente de un delito contra la libertad sexual que el autor no hubiera cometido sobre la víctima. Y tercero, que el delito se hubiera cometido por quien perteneciera a un grupo u organización criminal. O sea, si se dan a una de estas tres circunstancias del 140.1, lo que va a ocurrir es que el asesinato va a tener una pena de prisión permanente revisable. Y el 140.2, pues es la reincidencia o el asesino en serie. Dentro de la tentativa o participación, pues tenemos la tentativa o actos preparatorios y el error sobre las circunstancias. En cuanto a la tentativa, pues se impone un grado menos, una pena de 20 a 30 años. Y los actos preparatorios, pues pena inferior en uno o dos grados a la prevista. Si hay un error sobre las circunstancias, pues es que si algún partícipe o inductor desconoce alguna de las circunstancias, pues no se le va a aplicar. Hay un error sobre los elementos esenciales. Y hasta aquí quedaría analizado lo que es este delito del asesinato.